Dulce, galleta. Cosas dulces. Si no hay dudas de sistemas de información, pasamos ya... A sistemas administrativos. Hubieses entrado desde el grupo. Silencio todo porque hay algunos micrófonos que tienen abiertos. ¿Pero vamos a hablar hoy de los diagramas? Porque eso a mí de lo que leí no me había quedado muy claro. Sí. Guada, activá el audio. Guada, está muteada también. Ahí está. Ok. Listo. Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, la clase pasada hablamos de sistemas de información, los tipos de sistemas. Yo acá en el power este les incluí la clasificación. Hay otros más de los que vimos en el quiz y en la clase. Que son estos últimos, ¿no? Los sistemas de soporte y los sistemas de información ejecutiva. Los sistemas de expertos y los sistemas de comunicación y colaboración. Y los de automatización de oficina. Pero eso es para que tengan otro tipo de... Para que sepan que hay más formas de clasificar y más sistemas, ¿no? Los sistemas de administración, administrativos, tienen, según la bibliografía que encaren ustedes, va a tener diferentes elementos. Pero básicamente hablamos de personas, los soportes, que son todo lo que es computadoras, hardware, software, internet, y todo lo que es físico, ¿sí? Formularios, tarjetas, registros, todo lo que sea soporte que quede físicamente, digamos, de las operaciones y de las transacciones de una organización. Como personas hablamos de personas y equipos de personas, ¿sí? Que están ubicados en distintos niveles, pero generalmente los que procesan, la información y los que manejan los sistemas, están ubicados en la parte media e inferior. Después tenemos los canales. Esperen que voy a ubicar esto acá. Los canales, que es por donde fluyen los soportes, ¿sí? Son las áreas y las normas que se aplican para los procedimientos. Y por último hablamos, como está ahí en la página, en la parte de la presentación del módulo este, que es la gestión del conocimiento, ¿sí? Si pensamos al sistema administrativo como un sistema en sí, entendemos que entra datos, se procesa y se genera información. Y en los sistemas administrativos entra información, se procesa y se produce conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento es la detección, la detención, captura, almacenamiento y organización de la información y la transmisión de ese conocimiento para los directivos de la empresa para tomar decisiones. Siempre los sistemas administrativos son para entender cómo fluye la información dentro de una organización y para toma de decisiones. ¿Estamos en la unidad 3, metodología de análisis, ahí en la parte de los textos? Todavía no, pero sí. Vamos caminando. Sí, vamos caminando. Por eso primero una introducción a lo que es sistemas administrativos. Porque no me ubicaba, gracias. No, no. Y después en la clase que viene vemos herramientas para el análisis y diseño de sistemas administrativos. Según la bibliografía que estamos abordando, los sistemas administrativos tienen atributos. Son condiciones que tienen que tener los sistemas. Si yo necesito información, entonces un atributo es que se ejecute en el momento en que se necesite. O sea, si yo necesito una información, supongamos que es un tablero de control, necesito la información en un momento determinado. Entonces es importante que yo la pueda obtener en ese momento. Y no que tenga que esperar, después lo vamos a ver, a más tiempo del que es razonable. Habla de todo lo que es seguridad en la información que se maneja. Tanto en la intranet como para afuera, para la extranet. Entonces, el grado de seguridad es muy importante. No sé, les quería preguntar algo, más que nada para saber en general, tener un diagnóstico simple. ¿Ustedes leen? ¿Leen diario? ¿Leen Twitter? ¿Leen en Internet? ¿Lego las cosas de la universidad? Pero con eso es suficiente. Ya tenés para rato. Ya no puedo más. Pestañitas quemadas. Está bien. ¿Pero no leen? ¿Todo tipo de información? Sí, si están informados. Por ahí no miran televisión, porque ya no es... No más noticias, profe. Eso, noticias. No diario físico, porque tampoco estaría existiendo en estos momentos, pero... ¿No? ¿Nada? Particularmente yo no soy de leer diarios ni nada de eso, pero sí por Internet, las páginas de Infobae o algo así, ciertas noticias, sí. Bueno, ayer buscando información, yo leo generalmente, busco noticias, busco información, y en una de las notas que encontré, había una nota, yo después se los paso, los copié todo en un Word, todos los links, y habla de esto de la seguridad. O sea, hay unos celulares, un modelo específico de Huawei, y otro más, que después lo van a ver, que se prohibió en Lituania, porque tenía una especie de bloqueo de algunas frases determinadas que no se podían publicar. O sea, no sé si leyeron algo del 5G, toda la controversia que hay, y con el tema del manejo de la información y de la seguridad informática. Es todo un tema, para las organizaciones, la seguridad que tengan de la información, que circula dentro de la organización y que pueden robar. Entonces, un atributo de los sistemas administrativos que sean seguros. Y como último atributo, que obviamente hay más, que se produzca información para que los niveles de la organización puedan actuar. Esto es para la toma de decisiones, que puedan tomar decisiones en base a la información producida por los sistemas. Para que los sistemas administrativos puedan ayudar a la dirección, esta debe tener un mínimo de conciencia de las limitaciones que se afrontan en el diseño. En este párrafo lo que quiere decir es que hay limitaciones en el diseño de los sistemas que los directivos tienen que entender que existen. Si no, por ahí pueden suponer que tienen al alcance de su mano información que no es posible producir. Entonces, la dirección tendría que saber que hay limitaciones. Y leyendo también, informándome, este último tiene que ver con algo que pasó esta semana. Los sistemas administrativos ineficaces pueden hacer fracasar las políticas. Y que impidan la concreción de los objetivos estratégicos. Y puede ocurrir que para alcanzar los objetivos que se formulan políticas tan intrincadas que luego los sistemas no pueden administrarlas. Lo leo de vuelta y fíjense el contexto en el que estamos. Los sistemas administrativos ineficaces pueden hacer fracasar las políticas. Y impiden la concreción de los objetivos. O sea, hay un objetivo y hay políticas. Y viceversa también. Puede ocurrir que para alcanzar los objetivos se formulan políticas complejas que los sistemas no pueden administrarlas. Y yo les puse como ejemplo acá el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y también les adjunté en un documento, en un Word, un artículo que sobre el final habla de esto. El gobierno como política de reactivación sube el mínimo no imponible. Además de generar malestar entre los mandos medios y los operativos. Porque hoy por hoy, por ahí lo que dice en el artículo y me parece muy razonable. Hoy por hoy, por un peso, si se pasan de ese mínimo no imponible, empiezan a pagar ganancias. Entonces, quizá, como no se elevó de forma, esto es una opinión personal, como no se elevó en forma escalonada, un gerente puede llegar a ganar menos que un operario. Entonces, aparte de eso, que genera un malestar generalizado en toda la organización, en los mandos medios y en la gente que tiene mucha antigüedad y que cobra por ello, hay un problema con un malestar en la parte de administración de las organizaciones. Imagínense que estamos en septiembre y tienen que hacer todo el recálculo del impuesto y cómo afecta a cada uno de los empleados. Quizá hay organizaciones que tienen unos software impresionantes y es solamente ingresar un numerito y ya está. Pero para otras que lo hacen manual, que la liquidación es manual, que hay organizaciones que lo hacen de forma manual, es todo un tema. Genera ruido. Es un problema. Yo estoy buscando toda la información para que ustedes lo relacionen con la realidad, ¿no es cierto? Dice, funciones del sistema administrativo. Es el medio donde las decisiones de política, adoptada por los niveles más altos de la organización, se concretan en decisiones que van configurando la actividad de la organización. O sea, los sistemas administrativos son un medio donde las decisiones se concretan en actividades de la organización, en la actividad normal, en el desarrollo normal de la organización. Hay decisiones y se producen actividades. A través del sistema se transmiten, registran, conservan los soportes de información. A través de los sistemas administrativos, imagínense que esto es parte del proceso. Ingresa información, se transmiten, registran y conservan los soportes, y se comunican para impulsar el acto físico. Y como retroalimentación tenemos la parte de control. Entonces, los niveles decisorios toman decisiones en cuanto a las políticas, se procesa toda esa información, se logran las actividades. Una vez que están las actividades ya realizadas, la retroalimentación se basa en esa información que vuelve, y ejerzo el control. Atrás del control puedo ver si lo que se hizo estuvo correcto o no. Si tengo que corregir desvíos y todo eso. Un sistema administrativo, acá hablamos de eficiencia, ¿no? Es eficiente cuando posibilita la ejecución de actos o procesos dentro de un plazo óptimo. Y ahí es lo que yo les decía. Por ejemplo, los estados contables con un desfasaje de 15 días puede resultar adecuado, no hay tanto inconveniente. Pero con una demora de dos meses o más, puede carecer de utilidad. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones con información ya desactualizada. Y más en los tiempos que corren. El costo. El costo de funcionamiento es compatible con la naturaleza de las tareas y con el beneficio que se genera por su ejecución. Los costos no deben ser muy altos, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido la obtención de la información. Quizá en los softwares es lo más fácil. Uno invierte en un software, y después lo vamos a ver, invierte en un software y después ya se amortiza y deja de ser un costo, se consume fácilmente, digamos. Hace posible el desarrollo de actos administrativos con alto nivel de seguridad, ¿sí? Y acá hablamos de las normas de control interno. Lo que hablamos las clases pasadas. Los sistemas administrativos deben incluir las normas de control interno que están destinadas a asegurar la preservación del patrimonio. Frente a errores y malversaciones que pueden cometer los integrantes o terceros vinculados. Se dice entonces que un sistema administrativo tiene que preservar los bienes. Hablamos bienes físicos y bienes materiales y los inmateriales, ¿sí? El tema de los softwares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se pueden producir fraudes. Entonces, habla del tema de seguridad y preservación del patrimonio de la organización. Con el desarrollo de la operación se va estructurando una pirámide de datos que se produce, se resume, digamos, en un cuadro que va a estar actualizado y dispuesto dependiendo del nivel que va a representar esa información. O sea, para el nivel operativo va a ser un tipo de información para los niveles medios y para los niveles jerárquicos van a ser diferente la forma de presentación. Porque las decisiones que se toman en los diferentes niveles son distintas. Entonces, cada uno va a adecuar la información a cómo se necesite. Quizá en forma de cuadro, quizá en forma de torta, quizá en forma de eje XI, en forma de, como yo les hablaba, de semáforo. Dependiendo de... Sí. Disculpe, ¿hay alguien que tiene... Joana tiene el micrófono abierto? Yo no los veo, porque tengo... Sí, tiene el micrófono abierto y hace mucho ruido. Sí, lo que pasa es que no me permiten desactivárselo. No tengo manera. Si ella lo puede cerrar, por favor. Yo no la veo. No me da la opción, por eso no lo cierro. Joana, por favor. Nancy, si le das silenciar a todos los participantes... Bueno, hago así y dale, bueno. Sí, sí. Espérate, ahí voy. Silenciar a todos. Silenciar a todos y que igual activo el micrófono. Dale. No. Mira esto. No. No. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escuchan. Entonces, entonces, hay una simbiosis entre los sistemas administrativos y los sistemas de información gerencial, ¿sí? Están totalmente relacionados y cada sector va a tener necesidades diferentes de información. Dentro de la bibliografía habla de qué problemas afectan a los sistemas administrativos. Qué problemas de la organización se pueden generar normalmente o son comunes que se den en una organización. Entonces, habla de la duplicación de tareas generalmente cuando hay una estructura y se va adecuando a los flujos de información y a los sistemas. Además, puede haber duplicación de tareas. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Un analista de sistemas se va a encargar de tener esa visión global y general para que esto no sea una duplicación y haya retrabajo o trabajo que no tenga sentido. Entonces, se programa nuevamente el flujo de información. Habla de que cada individuo intenta formar su propio entorno como para asegurarse su supervivencia. O sea, como que cada uno piensa en su futuro. Entonces, como egoísmo, digamos, se adhiere a personas que cree que le van a dar la oportunidad de crecer y todo eso. Las tareas administrativas por sí son sumamente difíciles de ser medidas en tiempo. O sea, cómo mido se puede, pero habla de que es difícil medir las tareas administrativas. Cuánto tiempo de carga lleva la operación de compra o la facturación o el proceso que estemos queriendo medir. Habla de la dificultad. Esto es una biografía bastante antigua, les digo. Lo pueden decir los profes, pero bueno, es lo que estaba disponible. Después veremos otra cara de todo esto. La automatización, y habla, por eso digo que está desactualizada, habla de que avanzó mucho más en las actividades industriales que en las actividades administrativas. Se quedó bastante desfasado en el tiempo todo esto, ¿no? Porque hoy por hoy las actividades administrativas tienen una variedad infinita de software para ayudar a hacer más automáticos los sistemas, los flujos de información. La respuesta de la organización ante intentos de modificar sistemas administrativos no es inmediata, y en esto sí coincido. O sea, la organización que quiere modificar los sistemas administrativos no lo hace en forma inmediata. Hay muchos factores que afectan, sobre todo la cultura. Ya lo hablamos, el tema de cambios está afectado por la cultura de la organización, y muchas veces cuando queremos modificar algo hay que planificarlo. Ya lo vimos, el cambio cultural sin una planificación, sin una estrategia de implementación, no se va a producir. Entonces, por ahí demora más de lo que quisiéramos. Después habla del analista de sistemas, los análisis de sistemas y los sistemas administrativos. Y habla del análisis de sistemas como el analista de sistemas. Dice que es una función especializada, que son los métodos más eficientes. Al ser un especialista, está informado y tiene la capacitación y las habilidades suficientes como para saber cuáles son los métodos más eficientes. Y no está comprometido con los intereses sectoriales. O sea, no está contaminado, si queremos decirlo, al no estar integrado, tanto en la organización, porque generalmente esto se contrata por fuera, y se hace un trabajo de análisis de sistemas. Entonces, no está tan inmerso en la organización, entonces no tiene ese grado de contacto directo con los usuarios y los operadores de los sistemas. Y se puede conservar la visión del conjunto y evitar la creación de compartimentos estancos que repitan tareas. O sea, tiene un objetivo que es ver cómo fluye la información y cómo tiene que llegar a los diferentes sectores decisorios. Entonces, ve el conjunto, ve el bosque, no se queda con el árbol. Puede tomar conocimiento de los avances tecnológicos y ser un agente de cambio. Generalmente, cuando se contrata un analista de sistemas, es la persona experta en la que tenemos que confiar como organización, que nos va a indicar cuáles son los sistemas que podemos implementar, cambiar, incluir, y son los que los llevan adelante. Ya lo vamos a ver con todo un tema de capacitación e implementación, de planificación de la implementación. La actuación del área de análisis del sistema, generalmente no se ve en un organigrama de una organización un área de análisis del sistema. Pero depende fundamentalmente de la elección del responsable. Y de la actitud en cuanto al apoyo. Todo cambio, toda modificación de una organización tiene que estar apoyada por la dirección. Los cambios se producen, si están bien planificados y se implementan, se producen mejor cuando hay apoyo. Ya les dije yo en la clase pasada, si no hay apoyo de la elección, córranse de ese lugar. Porque es un lugar incómodo y no van a lograr el cambio. Es muy difícil que se dé un cambio desde abajo. Entonces, consideramos que la analista del sistema tiene que ser una persona apoyada por las autoridades máximas. Dice, no es el único medio que utiliza las direcciones con esta finalidad, pero un sector sólido y activo es importante para completar todo el aspecto de medidas antiburocráticas de las organizaciones. Esto depende de cada organización si hay un sector o no. Básicamente, una analista del sistema se relaciona con los comités, que son las máximas autoridades, con los usuarios, con el propietario del sistema, con el administrador de base de datos, con los consultores. O sea, tiene relación con los proveedores de la tecnología, con los programadores. Generalmente, o sea, estamos hablando de personas que están dentro de la organización y personas que están afuera. Pero esta persona va a tener como una visión global del bosque completo, que va a hacer más posible, más probable el cambio y la implementación. Dice, análisis de sistemas. En el empleo de los recursos, recursos como personas, bienes materiales, la actividad, debe hacerse dentro de dos factores. El tiempo y la tecnología disponible. Lo que tengo hoy. Entonces, la combinación de esos dos factores es el problema principal. Es necesario que se forme un equipo, que los bienes sean asignados a responsables, y otra vez hablamos de la preservación física y valor económico, y que la actividad a desarrollarse se haga dentro de los principios de eficacia y eficiencia. Volvemos a la eficacia y la eficiencia. La tecnología que yo tengo hoy, para ser modificada, vamos a tener que formar un equipo, designar responsables de su preservación como activo de la organización, y tratar de lograr la eficacia y la eficiencia. Y acá nos adelantamos un poquito, después le vamos a retomar a este tema de la estructura. Hace como un cuestionamiento la bibliografía en cuanto a, que es primero el huevo o la gallina, que es cuando se parte de una organización de cero. Y esto nos lleva también a replantearnos la bibliografía. ¿De dónde se parte? ¿De una estructura basada en qué? Y de unos análisis de sistemas, o de sistemas para implementar, basados en la estructura? O sea, ¿qué se da primero? Entonces la estructura es los departamentos, las secciones, las divisiones, la gerencia, los individuos. Es un gráfico, ¿sí? A través de un organigrama. ¿Ustedes vieron organigrama en la materia anterior? ¿Alguna vez vieron un organigrama? Contésteme por chat si quieren. Buenísimo. Entonces, la estructura va a estar dibujada en un organigrama, ¿sí? Es un gráfico, y además, generalmente la estructura va acompañada de un manual, que va a describir qué es lo que se hace en cada sector, departamento, división. Va con un manual de instrucción, un manual de procedimiento. Por otro lado, el análisis de sistemas es tarea o conjunto de tareas, circuitos o rutinas, ¿sí? Es todo, es cómo se hacen las cosas. Entonces, se grafica el fluir de la información por los diversos sectores, con diagramas y con un manual que describe cómo y cuándo cada sector debe desarrollar los procesos. Entonces, al punto que voy es, tenemos una estructura, un dibujo de cómo es físicamente la organización. Y tenemos los sistemas. ¿Qué circuitos? ¿Qué rutinas administrativas? ¿Qué rutinas de información? ¿Qué fluir de la información tenemos dentro de una organización? Y lo que plantea la bibliografía es ¿Qué se da primero? ¿Yo diseño la estructura o diseño los circuitos? ¿En base a qué? Hoy por hoy podemos decir que si queremos crear una organización de cero hablamos de producto final y después ir para atrás en la cadena ¿Sí? Para atrás en la cadena de valor en todos los procesos y todos los sectores que se necesiten. O sea, se diagramaría de atrás para adelante. ¿Sí? Esto es también una opinión personal. Yo no puedo diagramar una estructura y en base a eso ver cómo circula la información. porque ahí sí es donde se producen los retrabajos la repetición de actividades ¿Sí? Entonces es como raro ¿No es cierto? No sé Pablo, vos qué opinás de esto del huevo o la gallina Sobre... Esperá, espera que te estaba... ¿Qué me decías? No, no, de esto de que hay una estructura ya montada digamos diseñada y hay sistemas donde están los circuitos y todas las rutinas que la organización desarrolla para llegar al producto final sea un producto o sea un servicio Entonces esto de yo lo que les decía era Introducción cortita al fenómeno de las estructuras Que lo vamos a ver que lo vamos a ver más adelante igual en un par de semanas pero bueno es como Introducción hiper super ultra contra cortita Supongamos que este cuatrimestre volvemos a la presencialidad ¿Sí? Supongamos que el último mes de clase para tomar los exámenes finales lo que fuera volvemos a la universidad Bueno nos conocemos vemos ahora nos conocemos pero nos conocemos a través de la camarita pero un día bueno decidimos hacer un asado ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le vale la pena celebrar con un asado? Sí Sí Con unos sanguchitos me conformo Sanguchitos ¿Vale? Iba a decir chori pero queda muy cuca así que elige asado Muy argento Si vale la pena digamos no te importa ponle hamburguesita lo que fuera digamos nos juntamos a comer ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Vamos a los bifes ¿Cómo hacemos para organizar el asado? ¿Quién se encarga de qué? El objetivo final van a ser los chori y el pan y una gaseosa y una gaseosa guagua y un vinito también lo hacemos de noche ¿Qué ha grabado? Sí pero bueno un vinito alegrar el espíritu qué sé yo alguno puede elegir cerveza cerveza puede ser ¿Pero cómo lo organizamos? A ver ¿Podrías designar? o sea no sé armás un grupo de whatsapp y ahí es como que te organizás quiénes compran la carne quiénes compran la bebida quiénes llevan para la ensalada y después cada uno divide en gastos Bien ya armaste una estructura armaste una estructura El fin último es la comida y bueno armaste un medio de comunicación un soporte y hay distribución El profe usted lleva la música hoy faltó que no falte que no falte la música hoy faltó pero bueno tengo que llevarla la guitarra ahora así que cuando la tenga vamos pero más allá de eso digo armamos una estructura ya está no sé quién fue que habló porque justo como está en la pantalla compartida no vi quién habló quién fue que habló no sé yo tampoco lo de Jazmín 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 bueno Jazmín vos dijiste usted tiene que designar una persona que se encargue de esto ya me pusiste al frente ya me pusiste arriba podría haber sido una estructura más horizontal donde podríamos habernos puesto de acuerdo son distintas formas de estructura alguien manda o alguien se coordina claro yo dije se armaba como un grupo de whatsapp y ahí es como que se designa a la persona las personas o las personas que compran la carne no pero vos dijiste usted designa o se proponen en este caso sería muy yo sé que se armaba el grupo y ahí cada cual se divide o sea uno arma y dice bueno unos cuantos llevan la carne el otro lleva la coca o la bebida y los demás la ensalada o las cositas está bien pero una estructura tiene dos dimensiones por lo menos una estructura vertical y otra horizontal vos arrancate diciendo usted designa arrancate diciendo así y eso tiene dos niveles alguien que mante y el resto que se acomoda distinto hubiera dicho que bueno nos ponemos de acuerdo a ver no es que uno esté bien o esté mal jazmín lo que estoy queriendo marcar es que hay dentro del concepto de estructura hay matices posibilidades que son parte de lo que vamos a estudiar cuando hablemos de estructura pero digo esto como para introducir el concepto que está planteando ahora Guada entonces tenemos una división primero vertical alguien que manda el reto que se acomoda y podemos tener muchos niveles suponete que yo podría decirle bueno ustedes a un grupo encárguense del asado y ellos se encargan del asado y otro grupo se encarga de la bebida y otro qué sé yo no sé de qué de conseguir el local de la ensalada de la parrilla de montar la parrilla claro claro bueno toda esa organización toda esa organización la cepa delta ¿eh? y la cepa delta ya no está más no va a venir lo hacemos hay que confiar lo hacemos mira a quien controle los carnes de vacunación a ver tenemos 250 hectáreas en la universidad así que podemos hacerlo tranquilamente con un aforo muy grande así que podemos desparramarlo en todo el campo de la universidad y ni nos veríamos exacto bueno yo a ver eso dije en el caso hipotético que volvamos a la presencialidad vos fíjate Guadalupe que estamos hablando de estructura y ya estamos en celebrar y festejar ¿qué queremos comer? ¿dónde está el que plante el juego? sí para mí sí bueno concretamente y yendo a la pregunta de Guadalupe estructura tiene que ver con eso lo que estamos viendo es cómo esto se sistematiza por eso hablamos de sistemas administrativos conceptos que están estrechamente pegados a la estructura por eso no se puede hablar que es el huevo o la gallina ¿no? porque ¿qué pienso yo? ¿cómo fluye la información y después armo la estructura en función de eso? y hoy por hoy las vintage y las startups y todo van por ese lado por eso puse los dos gráficos estos uno de flujograma o cursograma y el otro de de organigrama ¿no? ¿qué es primero? y esta es la discusión que se da en la última parte del del capítulo de de la bibliografía fíjate y yo vuelvo a remarcar lo de Jazmín que si hubiera dicho o como están diciendo ahora bueno nos organizamos porque nos gusta la joda eso hubiera sido una estructura más horizontal claro hoy hablamos por ejemplo en muchas cuestiones en estructuras de red las redes son un tipo de estructura distinta a la estructura piramidal de la cual estamos muy involucrados estamos muy embebidos de esta idea de eh alguien tiene que mandar el reto tiene que obedecer son cien años de rompernos al coco hoy tenemos organizaciones que tienen otro tipo de cosas por eso lo de Guadalupe va por el otro lado va por a ver lo que estamos tratando de hacer ahora lo que está tratando de hacer Guadalupe es escribir dibujar analizar extraer los elementos conceptuales que configuran esa organización estructural y siguen con el asado ¿no? no fue es que profe mire ahora 12 menos cuarto y nada entre hambre organización nosotros lo aplicamos a un 2x3 todo práctico lo viven lo viven mucho si si nos fue el más feliz de los ejemplos a esta hora ¿no? no pero bueno más o menos el hambre el tema es si se le llegaba a entender ¿no? esto de la estructura o el análisis de los sistemas que van a tener que confluir ahí está bueno ahí está igual Sofía ¿a quién fue que dijo Pérez? ¿quién fue? Sofía dice termina mi cabaña y los invita a Campita no se puede así te das cuenta ¿y ahora cómo hace Guadalupe volver a hablar del sistema administrativo a esta hora y con este hambre? tal cual pero bueno bueno volvamos volvamos pretendió ser un ejemplo más centrado Guadalupe perdón no importa no importa lo entendieron eso es lo importante aunque rujan las panzas no importa bueno entonces tenemos un enfoque estructural y de sistemas entonces lo que podemos concluir es que son complementarios ¿sí? y tienden a lograr la formalización e implementación de un plan de organización eficiente o sea yo planifico cómo va a fluir la información que necesito y en base a eso hago la estructura o una primera estructura luego después se harán todas las adaptaciones necesarias pero es importante que entiendan esto de que la bibliografía por ahí está un poco desfasada en el tiempo y hoy por hoy se piensa diferente y ahora llegamos a la metodología ¿qué es una metodología? es una guía para el razonamiento y un recurso para la acción es cómo yo voy a abordar una implementación de un cambio de sistema o una parte del sistema dice una metodología para el estudio de sistemas administrativos es una descripción lógica y secuencial hay pasos de pasos para cumplir la tarea y la disposición de técnicas y herramientas utilizables para tal fin yo tengo pasos y tengo técnicas y herramientas ahora lo vamos a ver más en detalle entonces ¿para qué es útil una metodología de análisis? yo supongamos que tengo que implementar quiero hacer un cambio total en la organización en cuanto a sistemas entonces ¿qué es lo que voy? imagínense que yo tengo que implementar todo nuevo de lo que yo tengo tengo que ver que funcione lo que tengo para poder dejar algo de lo que ya tengo andando y implementar sistemas nuevos software nuevos que encajen con lo que yo ya tengo entonces programar el desarrollo del proyecto en términos de tiempo y recursos es decir sacar el costo costear cuánto me va a salir como inversión eso es una inversión la implementación de un nuevo sistema después habla de organizar y distribuir las tareas asignar responsables tiempos y actividades ¿sí? esto lo vamos a ver más adelante pero habla como de quién va a ser responsable de cada actividad siempre que querramos que algo se logre tenemos que ponerle un nombre y un tiempo ya lo vimos en la parte de control cuando hay que lograr un objetivo tiene que haber un responsable y un tiempo para cumplirse porque si no no se hace coordinar la participación del usuario el usuario es la persona que está en contacto directo con el sistema entonces es muy importante la intervención de esa persona experta en ese circuito controlar tiempos y tareas ¿sí? hacer el seguimiento del proyecto al responsable del equipo de análisis como cliente o usuario una metodología es un elemento que será útil a la analista en la medida que lo ayude al logro del objetivo de su tarea ¿sí? la metodología va a ser útil si logro el objetivo ¿sí? me entorpece ¿sí? consulta disculpe antes de seguir porque no me quedó bien claro ¿quién es el usuario? ah el usuario es el operador el operario o el analista pero está dentro de la empresa sí, sí, sí ah porque lo tomo como como cliente interno ahí está esa era la confusión un data enter por ejemplo es un usuario del sistema o la persona que se dedica a hacer la facturación es el usuario de ese sistema claro ahora me quedó clarísimo entonces yo tengo una metodología que me va a ayudar a lograr el objetivo si la metodología lo que hace es complicarme la existencia entonces no la voy a utilizar voy a saltearme algún paso ahora lo vamos a ver claro porque el libro que teníamos que leer para hoy habla mucho del usuario cliente usuario cliente no sé si ahí es donde no me quedaba bien claro pero ahora sí yo soy usuario cuando uso el sistema o sea yo tengo que hacer la carga de datos y todo y soy cliente cuando recibo de otro sector información ya procesada que me sirve a mí como insumo eso es un cliente interno pensemos en una línea de producción la materia prima de un sector quizá es el material terminado de otro o sea del proceso digamos la metodología tradicional fíjense que estamos un poquito desfasados en el tiempo es de la década de 1970 y dice está indicada para ajustar o mejorar un sistema existente yo algo tengo y quiero modificarlo o un sistema particular o una parte del mismo o si quiero modificar por ejemplo y dentro de toda la información que encontré de notas y artículos para compartirles hay uno que habla de después se los mando de un sistema completo para el contador del futuro como que ese sistema ese software le va a permitir al contador darle un plus a su cliente sin tener que retrabajar sino ingresando toda la información del cliente ya tendrían más información de la que él necesita disponible entonces yo puedo ajustar un sistema existente o una parte del sistema la metodología tradicional dice que está comprendida por etapas que son una detrás de la otra no hay fronteras precisas entre las etapas están interrelacionadas y dice no es conveniente modificar la secuencia o eliminar etapas eso va a depender mucho de la implementación entonces hay cinco etapas una es la definición del plan de trabajo la otra es el relevamiento la otra es análisis la otra es diseño y como quinta la implementación vamos a ir viendo cada una definición del plan de trabajo si yo como supongamos que somos nos tomamos a nosotros como analistas de sistemas y que vamos a hacer esta implementación no como como gerentes tengo que definir claramente el objetivo y el alcance de lo que se va a hacer si si yo no tengo claro qué es lo que se va a modificar cuando me empiece a encontrar con más con mucha información y la la puedo manejar va a ser un problema entonces tengo que definir claramente qué sistema qué proceso qué procedimiento voy a abordar y qué es lo que quiero lograr o sea supongamos que es un sector bueno este sector y a dónde quiero llegar qué es lo cual es mi objetivo final eso siempre que hablemos de objetivo tiene que tener un plazo y una cantidad en el caso de las actividades habla de hacer un estudio preliminar y hacer una definición del plan de trabajo acá hablamos de dice entre el nivel ejecutivo y los niveles jerárquicos se establece un acuerdo o sea yo tengo que hablar supongamos que soy el que lo va que va a llevar adelante esta metodología entonces tengo que tener relación directa con los niveles más altos que son los que van a decidir los que me van a apoyar y me van a dar los recursos necesarios para lograr la implementación tengo que definir el plan de trabajo y esto se hace a través de un cronograma ¿alguna vez hicieron un diagrama de Gantt? no, nunca no, pero ok bueno es un simple Excel ¿sí? donde tenemos un eje de coordenadas XY donde hay actividades y tiempos entonces ahí yo les puse en el en el Power un ejemplo entonces yo tengo una actividad que va a durar determinado tiempo puede ser que dure una etapa y concatenado a esa empiece otra etapa puede ser que alguna de las etapas dure todo el tiempo si fuera alguna actividad de de control puede ser que yo controle en cada en cada instancia ¿sí? pero es es como delimitar los tiempos es como darle forma a a lo que yo voy a implementar lo que yo voy a llevar adelante que cada que esto va a tener también un responsable ¿no? sea un sector o sea una persona de cumplir ese tiempo ese plazo no son tan taxativos o sea en algunos casos sí pero en otros no entonces entonces tengo un eje de coordenadas donde tengo actividades y tengo tiempos y yo voy a determinar a programar a proyectar más o menos dentro de lo que yo conozco y de las probabilidades de de concreción voy a llevar adelante ese cronograma después se puede adaptar obviamente sí para que se entienda la utilidad del cronograma esto que vos estás explicando y no quiero volver al asado pero bueno al asado no pero podés poner el cronograma tentativo que ya te dice no a ver ¿tiene sentido por ejemplo empezar a hacer el asado si todavía no compré el carbón? no no es fundamental el carbón si no tengo la parrilla si no tengo la parrilla clínica claro lo que está diciendo no tengo el lugar claro lo que está explicando Wada es que esto nos da unificación en el tiempo y en el espacio para no meter la pata lo primero que hay que hacer es conseguir un lugar cuando tengamos un lugar vemos qué tipo de asado hacemos cuando tengamos eso vemos qué tipo de carbón compramos puede ser con disco también puede ser a leña a leña lo que digo es el cronograma te sirve para eso te sirve para hacer un timing y no pifiarle cuando vos tenés proyectos muy complejos mucho más que hacer un asado y perdés de vista muchas veces quién tiene que hacer tal cosa y en qué momento del proyecto y el cronograma a ver esto de los diagramas de Perth que es otro parecido que por ahí van dando vueltas son instrumentos que te sirven para establecer los tiempos cuando vos tenés proyectos que involucran muchas actividades y que involucran a mucha gente exactamente los wedding planners esos que hacen todo cronometrado en qué hora se comen de qué hora se bailan de qué hora se parte la torta etcétera exactamente 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 los wedding planners tienen un cronograma con qué cosa en qué momento y cuánto dudaría ese momento dependiendo de la decisión del cliente también y de la disponibilidad del cliente y la disponibilidad de recursos el cliente mirá vos mirá cómo te sirve para enganchar con esto el cliente planifica con un diagrama de Perth y la wedding planner ejecuta con un diagrama de Gandhi ¿por qué digo de Perth? porque el Perth es una metodología de análisis que a vos te permite calcular el tiempo el recurso óptimo te permite no sólo ver la secuencia sino tomar algunas decisiones que involucren de una manera analítica claro claro te permite tomar decisiones bueno a ver ¿qué hago? ¿compro una torta cara o una torta barata? ¿tenemos mesa de dulce con la torta o no mesa de dulce? ¿qué tipo de bebida ponemos? esas alternativas que vos tenés se pueden analizar en términos de costos y de una forma analítica donde vos lo metés hoy lo metés en un software de proyecto y te da el tiempo óptimo el recurso óptimo que se complementan todas estas herramientas todas estas herramientas una te sirve para una parte y otra te sirve para la otra generalmente uno en un proyecto va desplegando de a varias a medida que necesita la usando cronogramas PERT GAN y otras más sofisticadas que hoy tenés pero por lo menos arrancamos por esta que son las básicas ¿estamos? bueno pero lo importante es esto de que se define ¿sí? el plan de trabajo qué actividades se van a realizar la etapa dos que sería la de relevamiento se trata de una etapa en búsqueda de información de una búsqueda e investigación para detectar problemas existentes ¿sí? las características de los procedimientos los sectores involucrados los formularios los archivos y soporte informático o sea yo ahí lo que voy a hacer es buscar ir a buscar la información ir a buscar cómo se está haciendo hoy relevamiento de la situación actual el estado actual del proceso por ejemplo ¿cómo empieza? ¿qué sectores están involucrados? ¿qué formularios se utilizan? ¿cómo se archiva la información? ya hablamos del tema del archivo ¿qué soporte informático tengo? ¿cómo es el estado de situación hoy? entonces ¿qué actividades se desarrollan en esta etapa? y se reglamentó a través de diferentes maneras algunas de ellas son recopilación de antecedentes encuestas entrevistas y observación directa estas herramientas no sé si les conté pero con nuestro equipo de trabajo también hacemos investigación y extensión dentro de la universidad y uno de los trabajos que más fue significativo fue uno de investigación donde la directora de la investigación nos dejó armar la encuesta libre sin darnos demasiados lineamientos solo algunos y lo más interesante es que uno debe la conclusión les digo o sea lo final es que cuando uno hace una encuesta tiene que pensar y repensar y creo que es lo más difícil porque después uno larga la encuesta y se contesta en forma rápida o no pero es más concreto ¿no? uno espera la devolución de la persona a la que se la mandó o al sector al que se la envió pero el diseño de la encuesta es tan importante porque después que nosotros lo que nos pasó a nosotros fue que diseñamos una encuesta hermosa muy clara para nosotros en primera experiencia muy clara muy muy amigable cuando tuvimos que volcarla para obtener los resultados de las de las preguntas nos queríamos matar directamente porque dijimos ¿qué hicimos? ¿sí? se nos transformó en en una decodificación tan compleja para obtener los resultados que la próxima encuesta que hicimos la hicimos súper fácil con sí no con marcar con cruz con no sé si alguna vez fueron la más común o sea hoy por hoy nos mandan por internet después de cada servicio de cada compra nos mandan una encuesta de satisfacción bueno hay muchas maneras pero tienen que ser fáciles para la persona que las recibe ¿por qué? para que las conteste en forma rápida que las conteste primero que sea rápido y yo tengo que obtener la información que necesito para ver si el servicio estuvo bien brindado si el producto estuvo con todas las condiciones que y llegó al destinatario al usuario como corresponde entonces tengo que tener muy en cuenta cómo se arma la encuesta en cuanto a las entrevistas son personalizadas y también tengo que pensar y repensar muy bien el cuestionario que yo le voy a hacer generalmente las entrevistas son con una guía de preguntas y tenemos que tener la flexibilidad para poder repreguntar o hacer una pregunta diferente dependiendo la respuesta de la persona en la que estamos entrevistando entonces tenemos recopilación de antecedentes todo lo que sea soporte todo lo que sea lo que ya esté registrado si queremos dentro de la organización como circuito todo lo que es pueden ser software pueden ser bases de datos eso lo obtenemos fácilmente de la organización las encuestas las armamos dependiendo lo que necesitemos se arman las encuestas ya les digo tienen que ser fáciles para responder quizá detallada porque yo necesito conocer dependiendo del nivel a quien le hago la encuesta necesito diferente información volumen de información y diferente información y sepan que en las encuestas esto se los digo así porque nos pasó supongamos que son 15 preguntas dentro de la encuesta lo primero y principal depende de la información que yo necesite en una organización si saben que estoy implementando un nuevo sistema y todo me van a indicar su nombre edad sector al que pertenece sector al que responden toda esa información básica después viene toda la parte de la encuesta pero dentro de la encuesta supongamos que son 15 preguntas si hay algo que a mí me importa y que quiero confirmar se llaman preguntas de confirmación yo hago una primera pregunta en la 4 por ejemplo y en la 10 u 11 voy a hacer esa misma pregunta de otra manera para confirmar que la pregunta número 4 estaba bien contestada digamos que tiene una congruencia entonces tenemos una primera parte que es la descripción de la persona que está haciendo esa encuesta después todo lo que es automatizado todo lo que más se pueda hacer marcar con una cruz muy satisfactorio satisfactorio no sabe no contesta insatisfactorio todos esos ítems que son de marcar son muy prácticos tienen que ser claras tengo que hablarles en el idioma para que me entiendan si yo le voy a preguntar no les voy a preguntar de la misma manera a los operarios de planta que a un gerente de finanzas la información que voy a necesitar y voy a tener que recolectar no es la misma y el destinatario no es el mismo entonces yo tengo que adaptar mi encuesta a la persona al sector al área en la que estoy actuando te interrumpo un cachito yo ya los dejo me estoy yendo para la unlu así que nada quedan más que buenas manos ahí Nancy va a terminar una vez que termine de grabar me pasa las cosas y yo a la tarde ya lo estoy subiendo ¿estamos? sí sí de acuerdo bye bye chau chau hasta luego bueno entonces tenemos las encuestas las entrevistas es algo personal tenemos que encontrar el momento para que la persona nos dedique su tiempo cosa que es muy difícil hoy por hoy para poder entender y que nos atienda correctamente en lo que queremos preguntarle pero esta flexibilidad de la entrevista tiene que estar no podemos delegar una entrevista importante en alguien que no va a poder repreguntar o no va a tener la capacidad como para redireccionar la pregunta entonces cuando vuelva esa entrevista yo voy a ver la respuesta y le digo ¿no le preguntaste tal cosa? no me di cuenta y no me di cuenta y no me di cuenta entonces no voy a poder delegar o sea tengo que tener a la persona correcta y con las habilidades y capacidades necesarias como para que la entrevista tenga sus frutos ¿no? tenga buenos resultados y la observación directa la observación directa cuando estamos en una organización que estamos abordando va a ser sentarse o quedarse en algún sector observando qué es lo que pasa con los circuitos cómo fluye la información para después decidir cómo debe fluir la resolución digamos entonces en la etapa de relevamiento se pretende generar información sobre los antecedentes sobre las normas de procedimiento de control interno las antecedentes ¿qué quiere decir? yo voy a revisar lo que ya existe entonces si yo y esto es un ejemplo si yo tengo a la misma persona que recibe el pedido de compra controlando el stock no estoy haciendo control cruzado porque es la misma persona la que está controlando las dos actividades yo tendría que incluir a alguien más dentro del control stock ¿se entiende? porque son sectores sensibles donde se producen actos de corrupción robos entonces es importante que yo detecte fallas de control o sea ¿qué es lo que yo considero que está bien controlado cuando se trata de un área sensible y que nos referimos a la parte económica ¿no? entonces voy a generar información sobre los sistemas administrativos vigentes formularios y archivos lo que los sistemas que están hoy son suficientes alcanzan para lo que yo quiero me sirven los formularios los archivos o sea cómo cómo se se maneja la información dentro de de la organización son me sirve hoy para lo que yo espero si yo lo que estoy haciendo es implementar un nuevo sistema porque me voy a lanzar al exportar por ejemplo lo que yo tengo hoy ¿me va a servir para para cuando me lance al mercado a exportar o tengo que adaptarlo? y el soporte informático utilizado el hardware y el software lo mismo ¿es correcto lo que estoy usando o hace falta comprar algo más? en la parte de la etapa tres es la de análisis donde yo con todo lo anterior hago una recopilación y diagnóstico de la situación actual se puede hacer mejoras parciales o un nuevo diseño dentro de la etapa de análisis lo que voy a analizar como una lista de sistemas o con alguien en mi equipo que sea en la lista de sistemas es la compatibilización de la información es compatible lo que lo que yo tengo hoy con lo que voy a necesitar implementar porque yo ya sé qué es lo que quiero que estoy queriendo exportar y voy a necesitar un software determinado entonces se integran los datos obtenidos de los usuarios y se establecerá la consistencia con los datos entre sí qué tan compatible es lo que yo tengo hoy con lo que voy a implementar evaluación técnica es un relevamiento metódico sobre la información ordenada y completa entonces voy a tener en cuenta la congruencia del sistema o procedimiento respecto a los objetivos la disponibilidad de información operativa y gerencial ahí se está escuchando ruido gerencial pertinencia de la intervención de puestos y sectores o sea la disponibilidad de información operativa y gerencial con respecto a los puestos y los sectores o sea si técnicamente la la información está disponible para la parte operativa o para la parte gerencial el cumplimiento de recaudo de materia de control interno ¿cumplo con control interno básico? ¿estoy controlando bien? cantidad y grado de capacitación del personal requerido o sea el personal que yo tengo hoy ¿va a necesitar más capacitación para el software o el sistema que quiero implementar o es suficiente? ¿necesito más personal? ¿tengo que contratar personal externo? adecuación de los formularios y archivos de uso ¿los formularios que uso hoy me van a servir para lo que implemento? ¿sí? es una evaluación técnica muy concreta que se hace de lo que yo hoy tengo con lo que quiero implementar en la parte de análisis se hace una elaboración de diagnóstico ¿sí? se manifiestan los problemas detectados y se sugiere los cambios necesarios si lo que yo estoy teniendo hoy tiene muchas deficiencias ¿sí? serán problemas y se hacen las sugerencias dentro del diagnóstico cuando nosotros hacemos una intervención de plantear un diagnóstico en una organización se detectan los problemas y se sugieren las soluciones no es solamente detectar los problemas ¿sí? yo tengo que manifestar cuál es el problema y hacer sugerencias una o varias de cómo sería la solución y se será presentado el diagnóstico a las máximas autoridades por escrito y en una reunión se escucharán las observaciones y sugerencias para incorporarlos a la propuesta lo que se hace generalmente es un prediagnóstico donde yo como observador interno o externo le presento lo que yo vi lo que yo detecté como problema y lo que yo sugiero como previo ¿sí? luego de esa reunión donde voy a tener que voy a tener con las máximas autoridades voy a incorporar ¿sí? las sugerencias de ellos a la propuesta quizá hay algún procedimiento que yo me salté omití no vi no conozco o una persona que interviene y que no 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 la pude detectar entonces yo tengo que rever si eso que yo hice como observación vale o no vale y haré un diagnóstico final por eso habla de diagnóstico y presentación ejecutiva la etapa de diseño sobre la base del diagnóstico se presenta una solución final con los nuevos sistemas administrativos y todos los elementos para la puesta en funcionamiento ¿sí? una vez que yo revisé todo el sistema todo el procedimiento todas las personas todos los involucrados y lo presenté lo costee ¿sí? dentro del diagnóstico va a estar incluido el costo de inversión que va a tener que hacer la organización esa es la etapa de diseño ¿sí? donde yo presento la solución final lo que considero que se debe comprar implementar capacitar hacer dice las actividades es el diseño global limitar el campo el propósito es definirlo sintéticamente mediante un esquema general de funcionamiento habla de diagrama de bloques entradas los archivos los procesos y las salidas diseño global diseño amplio presentación del proyecto se presentará a las autoridades para la aprobación del diseño y la inversión diseño detallado comprenderá la aprobación de cursogramas o diagramas de flujo del nuevo sistema yo tengo que mostrarle concretamente a las máximas autoridades cómo va a ser el cambio cómo va a fluir la información a eso se refiere con cursogramas o diagramas de flujo diseño los formularios los archivos y en el caso necesario desarrollar los software antes era muy caro hacer un software a medida hoy por hoy ha bajado un montón el costo entonces se puede mandar a diseñar un software a medida que sería lo ideal ¿no es cierto? productos a generar en la etapa de diseño manuales de procedimientos que incluyan descripciones de los procedimientos todo lo nuevo los cursogramas los formularios y el software de aplicación requerido yo voy a dar un detalle de todo eso y la última etapa que es la implementación la puesta en marcha de todo lo que yo diseñé el sistema supongamos que sustituye al anterior se programa la implementación con un diagrama de Gantt o PERT lo que tiene el diagrama de PERT es que da esta amplitud lo máximo y lo mínimo yo con el diagrama de Gantt pongo un plazo el PERT puedo variar y decir más menos darme el margen el entrenamiento del personal y la puesta en marcha y los productos a generar es el nuevo sistema en condiciones de operar yo me tengo que ir de la organización con el sistema operando yo voy a hacer soporte hasta que el sistema arranque generalmente una vez que yo hago todos los pasos anteriores y hago la implementación después hay una revisión o un un tiempo seis meses supongamos donde yo voy a hacer soporte para para la implementación pasa en SAP pasa en metodologías ágiles yo voy a tener que estar al tanto de si las personas fueron capacitadas correctamente si necesito un refuerzo necesito otra persona si hay que contratar a otra persona si hay algo que no funcionó dentro de lo que yo programé porque puede pasar entonces esto es lo que sería la metodología tradicional de implementación en cuanto a la reingeniería tiene sus particularidades porque es repensar los procesos de un negocio el qué y el cómo y rediseñarlos radicalmente yo no tomo en cuenta lo que ya tengo es como que después si lo puedo incluir lo incluyo pero en general la reingeniería es de cero yo digo bueno esto de empezar una empresa lo que hablábamos con el slide anterior ¿qué hago primero? ¿la estructura o los sistemas? entonces pensar porque las organizaciones van cambiando van creciendo van madurando y en ese crecimiento se producen contratación de nuevas personas nuevas funciones nuevos sectores entonces yo con la reingeniería lo que hago es repensar la organización desde cero ¿qué es lo óptimo que yo necesito? entonces habla de costo calidad y servicio la reingeniería dice enfoca hacia el cliente esto que hablamos hoy por hoy el enfoque es hacia el cliente la satisfacción del cliente la retención del cliente la fidelización del cliente productos de mayor calidad menor costo y mejor servicio es el diferencial de hoy se centra en proceso propone pensar los procesos como una secuencia de actividades que cruza los límites funcionales pensar los tipos de tareas que se realizan en términos de estados iniciales y finales compartimentos estancos donde cada proceso tiene su tiempo su comienzo y su final dice reingeniería como desafío rompe las reglas está dispuesto a desechar las prácticas actuales y empezar de cero repensar todo lo que se está haciendo y hacer un borrón y cuenta nueva pensar las actividades con el objeto de determinar si hay alguna razón para que existan ¿por qué está esta persona este sector o esta función acá? ¿para qué? cuando escuchen el término reingeniería estén en un puesto de trabajo en una organización sepan que puede haber una reingeniería es como una reestructuración ¿sí? por ahí se fusionan sectores por ahí vuelan sectores por ahí se generan sectores nuevos o cambian los sectores ¿sí? es romper con todo es barajar de nuevo usar creativamente la tecnología incorporar tecnología por el solo hecho de hacerlo no mejora procesos pensar la tecnología para hacer las cosas que no estamos haciendo esto que yo les decía yo estoy queriendo exportar y mi software y mi estructura y mis circuitos no me están sirviendo tengo que hacer una reingeniería tengo que repensar la organización de cero nuevamente porque no por incorporar tecnología me aseguro el cumplimiento de los objetivos tiene que ser una visión en conjunto y más amplia y esto es lo que hoy por hoy en cuanto a esto es todo en inglés pero bueno me pareció bastante significativo Procter & Gamble empiezan con todo el tema de de gerenciamiento de producto de Procter & Gamble pasamos a Hewlett Packard son dos personas que crearon una empresa fundada en la necesidad del cliente Toyota que hace todo lo que es calidad total pasamos unos años después las metodologías Scrum como en el Rugby es una metodología en algún momento se las voy a describir si no googleen metodología Scrum metodologías ágiles acá tenemos ahí con unos años más en el 2001 el manifiesto Agile investiguen sobre eso porque es el ámbito donde les va a tocar trabajar todo esto que estuvimos viendo es un manual de procedimientos quizá aplicable quizá no pero lo que ustedes más van a escuchar es esto de Scrum metodología Scrum calidad total Agile las metodologías ágiles y lo último que se vio en cuanto a evolución es las Lean Startup o Lean Enterprise ¿sí? la Manufacture esbelta Lean Manufacturing todo lo que no es óptimo y no le agrega valor a la cadena al producto y al cliente hay que sacarlo Lean es esbelto entonces todo lo que sobra se saca son términos como para que ustedes investiguen miren esto es lo que nos toca vivir quizá lo de la implementación va a ser alguien externo vamos a participar en una implementación de una modificación del sistema pero en general lo que más van a escuchar es esto que les estoy mostrando y hoy por hoy estamos en la era del software ya no es un componente más sino que es una ventaja competitiva esto de tener la información en la palma de la mano en el momento que necesitamos es una ventaja competitiva que puede hacernos subsistir avanzar liderar o desaparecer si no nos adaptamos estamos fuera algunas ventajas trabajando teniendo en cuenta los software que hoy tenemos y que después les voy a mandar el costo del cambio es sustancialmente menor al del hardware comprar un software tiene un valor muy inferior al de cambiar los equipos la distribución puede ser instantánea o sea yo pago y automáticamente me llega para que descargue ya no hay más pendrive CD ya es todo es raro que vengan excepto que sea muy complejo que vengan en algún dispositivo aparte se escala de una manera exponencial o sea esto de estar conectados y de tener venta en mercado libre en las páginas y tener páginas propias es es exponencial en cuanto al crecimiento y a la llegada a los clientes operamos 7x24 o sea y globalmente estamos todo el tiempo conectados si somos los empresarios vamos a estar conectados hasta en las vacaciones pero estamos conectados todo el tiempo y a todos lados dice los datos son parte natural del proceso los datos se obtienen fácilmente se capturan datos se almacenan y luego se envían al mundo software el software hace todo el proceso que necesitamos para obtener información el costo de servicio a nuevo cliente es marginal o sea una vez que invertimos en el software que tengamos más seguidores o menos si tenemos miles no no es relativo es un costo marginal que va bajando en base a la cantidad de usuarios y clientes bueno hasta acá llegamos por hoy preguntas con respecto a todo lo que hablamos no sé si quieren rever alguno de los temas de mi parte se entendió todo bastante bien ya con el texto y esto complementado para mí a mí me quedó claro ustedes me ven la pantalla que estoy compartiendo sí 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 preguntas sí se ve preguntas nada más sí sí bueno yo después les voy a compartir unos artículos el esperen que dejo de compartir ahí está hay un artículo y profesional que dice ¿qué beneficios brinda gestionar el estudio contable con Omvio? se trata de un software totalmente integral para ustedes para los contadores del futuro después está el artículo de la alianza con Huawei de una organización estas alianzas estratégicas que se realizan entre organizaciones para potenciar el funcionamiento y la llegada a los clientes lo del piso de ganancias que en la parte final dice que el problema mayor que van a tener las organizaciones es hacerle la liquidación porque hay organizaciones que todavía las hacen manual procesos cinco procesos que puedan optimizar con un sistema administrativo o sea con un sistema administrativo optimizamos procesos y después bueno hay uno de Mendoza que por un error de contratación se cayó un sistema de información que coordinaba se los voy a pegar acá así se los mando que coordinaba todo el tema de seguridad por no haberlo publicado por un problema administrativo por una pavada de publicarlo durante un tiempo determinado en la página oficial gravísimo ya lo pego esto y y se los mando así lo lo tienen alguna duda alguna pregunta de lo que hablamos tienen que leer bastante y entender un poco ¿Profe? Sí en la clase pasada también vimos un powerpoint y no lo mandé ah bien no no lo había encontrado en el aula o no lo estoy debiendo quedate tranquila que no sos vos soy yo y este también lo van a subir entonces después lo incorporamos a la clase que corresponde así que búsquenlo por la clase que sea si es la de la clase pasada lo buscan en la clase pasada y este bueno cuando Guadalu lo pase lo subimos a esta clase así que va lo vinculamos sí así ya lo tienen para para completarlo sobre todo porque está muy básico o sea lo que yo hablé tiene todo el contenido que tiene la bibliografía para la clase que viene tocaría unidad 4 de herramientas usuales herramientas usuales en la planificación investigación análisis y diseño de sistemas administrativos seguimos con sistemas administrativos gracias así que si pueden leer el material mejor así tienen preguntas concretas así que veremos en el Guadalupe perdón en la clase que viene sigue siendo unidad 2 ¿no? o yo estoy equivocada yo tengo como unidad 2 tengo una duda ahí con los textos por eso te pregunto yo tengo que es unidad 2 ah bueno entonces soy yo que lo tengo mal listo después porque era 16 23 y 28 era la misma unidad serían serían esos textos que estamos trabajando los mismos terminarás listo buenísimo dale dale bárbaro yo ahora corto el el power hasta donde llegamos hoy y después queda por ver la otra parte listo bárbaro bueno la próxima les pido que lean así hacemos algún quiz algo más dinámico podemos hacer de lo que vimos esta clase o de la de los temas que vienen voy a ver cómo lo armo pero para que fijen algunos conceptos y ya ya les quede para para las evaluaciones y voy a incluir algunas preguntas en en el power como el que les prometí y todavía no mandé el de sistemas de información algo más chicos vamos a ver y Gracias.